Hacer ver a la gente que un cambio de domicilio social supone empleo para el lugar al que se traslada el domicilio social es una falsedad y forma parte de esa estrategia del miedo y me parece irresponsable. Entonces, que cambie el domicilio social el Sabadell no le afecta ni le perjudica nada a Cataluña, ni afecta ni beneficia nada a Alicante. Por lo tanto, dedicar espacio a eso y sobre todo alentarlo, estimularlo o hacer un real decreto para facilitar un real decreto que es inconstitucional. Si sale como yo he visto en la previsión, un real decreto que lo que dice es que los socios no tienen nada que decir a la hora de un cambio de domicilio social. Los socios, los accionistas de una sociedad mercantil, ¿qué más quiere hacer el gobierno de Rajoy para pasarse por el forro la legalidad vigente? ¡Gracias!